Te presentamos el arma con la que Vladimir Putin y los dos rusos han hecho retroceder a los Estados Unidos y sus aliados en los últimos años. El arma que garantiza la destrucción de suelo estadounidense, incluso si Rusia perdiera una hipotética tercera guerra mundial. Esto es fenómeno. Entra. Si te atreves. Nos remontamos al fin de una época comenzada en 1970. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos habían establecido pactos, acuerdos y encuentros para aligerar la tensión entre ellos y detener de algún modo la velocidad en la carrera armamentista. Entonces, la élite del poder estadounidense tomó el control. El nuevo presidente de los Estados Unidos, el ex actor de Hollywood, Ronald Reagan, incrementó el gasto en el área de defensa y en la carrera armamentista. En marzo de 1983, Reagan lanzó la iniciativa de defensa estratégica, conocida también como el proyecto Star Wars. Este proyecto contemplaba la creación de un escudo de rayos láser y armas nucleares en el espacio, para defenderse de ojivas nucleares soviéticas, utilizando satélites y otros elementos. Los soviéticos tomaron todas estas acciones como señales no solo de un cambio en las relaciones, sino como una prueba de que Estados Unidos preparaba el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia rusos confirmaban las sospechas. Ronald Reagan había sostenido varias juntas públicas y secretas con importantes científicos para conseguir neutralizar el arsenal atómico soviético. Entre ellos, el científico Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y defensor del uso de armas nucleares en el espacio. Los informes de la KGB apuntaban que Estados Unidos buscaba asestar el primer golpe con una magnitud tan grande que hiciera imposible devolver el ataque. Entonces, el ejército ruso de la mano de Ogarkov decidió crear un sistema capaz de devolver cualquier ataque, incluso después de la muerte de altos mandos militares y políticos. Su nombre clave fue Perímetro, conocido también como Mertvaya Ruka, que en ruso quiere decir la mano muerta. Un sistema capaz de lanzar todos los misiles nucleares rusos al mismo tiempo sin necesidad de intervención humana completa, no importando cuánto daño se haya recibido, cuántos millones de humanos hubiesen perecido o cuántos más pudiesen fallecer. Una verdadera máquina del juicio final. Terminado en 1985, el sistema Perímetro es la duplicación de todo el sistema de comando para todas las toropas rusas que poseen armas nucleares. Está proyectado para ser especialmente resistente a todos los factores destructivos de cualquier arma atómica y desactivarlo es prácticamente imposible. Para entender el funcionamiento de Perímetro durante un ataque, supongamos el siguiente escenario. La tensión entre Rusia y Estados Unidos llega a su punto máximo. La imprudencia de alguna de las dos partes lleva al mundo al borde de la guerra atómica. En una sesión extraordinaria, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la CIA y la OTAN, afirman tener información de un posible ataque ruso sobre los aliados, un ataque con armas nucleares. Presionado por los militares, el presidente de los Estados Unidos firma la iniciativa Freedom, lo cual representa un ataque atómico masivo sobre Rusia. El ataque es sorpresivo y contundente. Los aeródromos rusos, puestos militares clave, instalaciones de entrada y comunicación son destruidos de un solo golpe. En el ataque mueren el presidente ruso, su gabinete y los altos mandos militares, mientras las principales ciudades rusas arden consumidas por el fuego radioactivo. Mientras tanto, en algún lugar oculto de los montes Urales, dentro de un búnker cilíndrico enterrado a varios cientos de metros, los primeros datos recibidos por el sistema perímetro, denotan una actividad sísmica y térmica inusual, que confirma el ataque nuclear sobre territorio ruso. Entonces, el sistema trata de comunicarse con el Estado Mayor General. Si no recibe respuesta, lanza un llamado a las Fuerzas Nucleares Estratégicas Rusas, conocido como Kasbek. Parte del sistema Kasbek es el llamado maletín nuclear, también conocido como Chechet, cuyo poseedor es el presidente en turno de Rusia. Si perímetro no recibe ninguna respuesta o se le ordena contraatacar, ordenará de inmediato, de manera automática, el despliegue y lanzamiento de todo el arsenal atómico ruso. Para hacerlo, lanza un misil escondido y colocado estratégicamente. Este misil no estalla. En su punta se instaló un dispositivo radiotransmisor. El misil cruza un amplio trayecto, emitiendo la orden a todos los misiles balísticos intercontinentales de dispararse con la trayectoria descrita por perímetro. En cuestión de minutos, por el cielo cruzan decenas de misiles. Desde la estepa siberiana y los montes urales, hasta las aguas profundas que resguardan a los submarinos. Los escudos que puedan tener los aliados, de poco sirven ante un ataque masivo de tales proporciones. La victoria que celebraban los Estados Unidos, se transforma casi de inmediato en la devastación total. Ciudades de Europa y América arden bajo la llama atómica. Los sobrevivientes tendrán una muerte horrible, lenta y dolorosa. Lamentablemente, los estragos de ambos ataques, condenan al planeta a una extinción masiva, ocasionada por el invierno nuclear. No hay parte del planeta, no hay especie que se salve de la aniquilación. Ese es el poder de respuesta ruso, muy superior a los 28 países de la OTAN juntos, incluyendo Estados Unidos. A pesar de ser creado como mecanismo de defensa contra la política antisoviética de Ronald Reagan. En Estados Unidos, no supieron de la existencia de perímetro, sino hasta 1990. Cuando el coronel ruso, Valery Yarnich, reveló algunas características del sistema al doctor Bruce Blair. Durante años, con la caída del bloque socialista y la crisis que afectó a Rusia, pocos se preocuparon por el gigante ruso y todo lo que pudo heredar del pasado soviético. A la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, dicho país recuperó el peso específico de años atrás que tuvo durante la Guerra Fría. Hace pocos años, el presidente ruso dio la orden de actualizar el sistema perímetro, el cual seguía funcionando. Redujó al mínimo la participación humana, de tal modo que impide un autoboycott proveniente de remordimientos morales o juicios de ética sobre el fin del mundo. El sistema solo evalúa y ejecuta. Hace unos meses, Rusia llevó a cabo los ejercicios militares atómicos más grandes desde la Guerra Fría, liderados por el propio Putin y presumidos en la televisión de ese país. Si bien Rusia tiene unos 500 misiles balísticos intercontinentales atómicos y Estados Unidos casi 800, Rusia cuenta con 2.000 ojivas nucleares tácticas, mientras Estados Unidos solo tiene 500. Los resultados son visibles. Estados Unidos no pudo invadir abiertamente Siria, vital en su proyecto para la creación de un gasoducto que correrá o intenta correr de Qatar a Turquía y abastezca el mercado europeo dominado por Rusia. Tampoco ha podido establecer un dominio energético sobre Ucrania, sitio por donde pasa el gas ruso que abastece al este europeo. Cabe mencionar que en esa región pudieran existir ricos yacimientos de gas, cuya explotación correrá a cargo de una subsidiaria de la empresa Burisma Hollings, y en cuya mesa directiva figura el hijo de Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. La herencia soviética, el actualizado, moderno y mortal sistema perímetro, devuelve al mundo el balance entre dos potencias que se agreden mutuamente de forma sutil, víctimas de la disuasión atómica. Nuevamente, el miedo gobierna el mundo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Esto es Fenomenon. Entra, si te atreves. ¡Ey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.